Con la finalidad de exigir el pago de becas, un grupo de padres de familia acudió a la Secretaría de Educación. Pretendían entablar comunicación con el titular de la dependencia, pero les fue cerrada la puerta con llave. La falta de voluntad del ex secretario de Educación, Luis Tomás Castro, y ahora este nuevo secretario, que no quieren pagar las becas de excelencia. Anteriormente, por traición, se pagaban el cuatrimestre en diciembre. Sí ha ido recorriendo el tiempo y ahorita ya estamos en febrero y no ha liberado los recursos. Para nosotros es muy preocupante que estos señores manejen el dinero a discreción, pero nunca se acuerden de pagar estos tipos de becas de excelencia. Tenemos el problema aquí con la Secretaría de Educación Pública, ese. Tenemos con el municipio del estado de Durango también, que deben la beca desde el mes de agosto, que no la han pagado, no han pagado la de diciembre. Y estamos hablando por ahí de un desvío de fondos de casi 26 millones de pesos. No se vale entonces que el municipio también se esté quedando con ese dinero, cuando se comprometió Esteban Villegas a pagar la de agosto del año pasado, y ahora la de diciembre también, ya estamos en febrero, y ninguna de las dos becas ha salido. Yo no sé qué necesitan los señores. Les gusta que venga uno y les haga uno relajo, que los presione a uno. ¿Para qué? Para que puedan liberar los pagos. Entonces, tanto Esteban Villegas, que no paga desde agosto la beca, y que se ha hecho oídos sordos, en pagar también liberar ese recurso, como el nuevo secretario. Hemos tratado de que nos reciba, antes de hacer las movilizaciones, pero los señores no, no atienden, es por demás. Hoy también dicen que por ahí andan en Guadalupe Victoria. Si usted se da cuenta, esa puerta ya la cerraron por dentro. Ya está cerrada, ¿por qué? Porque no quieren que entremos. O sea, puertas abiertas de que, ¿dónde queda el espíritu del ingeniero Vela cuando fue candidato que lo apoyamos por el quinto distrito? ¿Dónde quedó esa voluntad? Ahora ustedes ya también nos cierran la puerta para que no pasemos y no haya atención. Entonces, ¿para qué queremos funcionarios de estos? Ante la falta de respuesta, los padres de familia decidieron retirarse, pero no dejaron de manifestar su inconformidad ante el retraso en los pagos de este apoyo a los estudiantes de educación básica.